La maestría en administración les da una cordial bienvenida a la conferencia Ecosistemas de Innovación. Con el aumento en la internacionalización y la sofisticación de los negocios, cada vez se hace más necesaria la creación de robustos ecosistemas de innovación, con el fin de lograr un mejor y mayor crecimiento sostenible y liderazgo empresarial. La mayor calidad de la educación de los ejecutivos, la transformación digital, la voluntad y la necesidad de crear negocios innovadores y la directa relación entre innovación y competitividad ha despertado un alto interés en estas iniciativas. En esta conferencia profundizaremos el concepto y la necesidad de la creación de los ecosistemas de innovación. Sus metodologías y variables clave para la medición y puesta en marcha de los mismos. Para ello, queremos compartir con ustedes una breve reseña de nuestro conferencista invitado, Christian Sigert, a quien extendemos un saludo especial. Christian es ingeniero de producción de la Universidad de AFIT y cuenta con un Master of Science Manufacturing Management de Linköping University en Suecia. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en Leonisa como gerente de inteligencia comercial, gerente de operaciones y gerente de innovación y planeación. También en la Embajada de Colombia en la República Popular de China, como ministro plenipotenciario y embajador de Colombia ante la República Popular de China. Y en Auteco, como vicepresidente de innovación y planeación. Agradecemos nuevamente la presencia de nuestro conferencista y le invitamos a dar inicio a su presentación, no sin antes recordarles que al final tendremos un espacio para las inquietudes del público. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bueno, este soy yo. Vamos a iniciar esta conferencia de ecosistemas de innovación. Básicamente, un ecosistema de innovación. Primero levanten la mano. Quienes trabajan en compañías, saben lo que es innovación o han trabajado proyectos de innovación acá. Listo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es una pequeña nivelación al principio de qué es innovación. ¿Listo? Para que estemos todos en la misma página. Un ecosistema es algo que se compone, o un ecosistema de innovación como tal, se compone por academia, empresa, Estado. Alrededor de esos tres van los mentores, ángeles inversionistas, aceleradores de empresas, consultores, distritos de innovación. Obviamente, en el desarrollo de la tecnología, la transformación digital es la que viene apalancando todo esto. Todo esto con el fin de dinamizar la innovación. Entonces, vamos a ver una pequeña muestra de un ecosistema. Gracias. 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 1990. Tenemos China. Tenemos Shanghai. Tenemos Israel. Tenemos India. Tenemos toda la parte del norte de Europa. Todos los países escandinavos. Tenemos Salt Lake City. Tenemos San Francisco. Nueva York. Boston. Por aquí estamos nosotros con Ruta N. Que fue creada en el año 2009. ¿Sí? Como se dan cuenta, los ecosistemas más antiguos también vienen de los países más desarrollados. Estos son los mejores ecosistemas de innovación que hay en el mundo. Primero es Silicon Valley. Está jalado por todas las gigantes de tecnología. Tel Aviv. En Israel. Los Ángeles. Seattle. New York. Boston. Londres. Toronto. En fin. De ahí siguen hacia abajo. ¿Cuáles son los que hay? Que son representativos ahorita. El de Faurecia en Japón. Que es un ecosistema creado para manufacturar todas las partes de vehículos pero eléctricos. O sea, no son partes de vehículos tradicionales sino eléctricos. Tenemos Sean Wankun en China. Tenemos Silicon Valley en Estados Unidos. Tenemos Electronic City en Corea. Y tenemos Greentown Labs. Greentown Labs es un ecosistema que lo quise traer porque está nuevecito. Lleva apenas dos años funcionando. Y es en Boston. Miren lo que hacen en el ecosistema de Greentown Labs. Miren. 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 Es un mes de mes de mes, así que espero que las empresas sigan aquí por lo que necesitan. Y hay una lista de listos. Por el año pasado, la laba más o menos de la edad en size y habrá room para casi 100 clintech emergentes. Cuando yo estaba en la laba, un grupo de la SWISS consulate estaba tourando. Greentown's positive, nurturing environment tiene startups de alrededor del país y de allá trying a conseguir un spot en el facility. Mike Wancom, WCVB, NewsCenter 5. Muy bien, Greentown Labs es un ecosistema que lo que busca es crear puras empresas de negocios limpios. Entonces es agricultura limpia, productos limpios, energía solar, energía a través del agua y así es como se van juntando. Tenemos el de Berlín. No todos los ecosistemas son de grandes empresas de high tech. Tenemos Berlín. Entonces tenemos, por ejemplo, Salando, Salando, una compañía de zapatos simplemente que los vende por internet. Delivery Hero es el RAPI europeo. Helping es una aplicación que ayuda para limpiar las casas, las oficinas. Y tenemos ahí de Beauty Box, una empresa de cosméticos. Entonces tampoco es que tienen que ser pues las super aplicaciones que en este año son empresas tradicionales. Del ecosistema de Berlín han salido 18 unicornios. Unicornios son empresas que cuando salen finalmente a bolsa son valoradas en más de un billón de dólares. Aquí en Colombia tenemos una. ¿Alguien sabe cuál es? El RAPI. A mí el que me parece el mejor ecosistema del mundo verdaderamente es el de Israel. Me parece que es un ecosistema absolutamente maravilloso. Israel a través del Yosma Group comenzó por allá en el año 1987 aproximadamente y ellos lo que hicieron fue que empezaron a montar una serie de startups para atraer inversionistas extranjeros y desarrollar a Israel. El Yosma Group básicamente creó este ecosistema. Ahora, en los últimos días, hemos estado mirando a la industria de Corea y el startup startup industria. Pero hoy vamos a poner nuestro focus a Israel, un país relativamente pequeño en términos de tamaño y población, pero un líder líder en el ambiente para startups. Así, ¿qué puede aprender a Corea de Israel? Conny Kim, takes a look. Israel has over 60 IT startups listed on the NASDAQ. That's more than the combined total number of startups from Europe, China, Japan, and Korea. And this comes on the back of the country's strong R&D gene. Scientists and technicians per capita in Israel are nearly double those in the U.S., helping Israel's innovative city, Tel Aviv, become the second-best startup ecosystem in the world after California's Silicon Valley. Experts say the country's unique chutzpah culture, or pioneer spirit, also plays an important role in creating venture capital buzz. But helping to weave these elements together is the government. Through seed investments, it's been supporting the core technology of startups, hard and costly to build up, but regarded as critical for development. They are heavily investing in this very, very risky stage where usually commercial organizations are quite averse to investing in this area. Israel's first venture capital firm was established in the mid-1980s. By 1993, the government collaborated with the private sector to form Yozma, one of the country's largest venture capital funds. Luring in foreign venture capitalists by offering tax incentives and doubling investment through a government-matching program, Yozma managed over 220 million U.S. dollars in its three funds. Israel's venture capital funds take bold steps in making risky investments, but that's not the case in Korea, where investors have high expectations on retrieving the money they put in. Creating a favorable environment for new businesses, Yozma also helped to connect and oversee the acquisition of local startups by global corporations such as Microsoft, Johnson & Johnson, and Cisco. In 2013, the acquisitions and IPOs of Israeli companies far exceeded $6 billion, while startups totaled more than $2 billion in venture funding. With the right conditions to flourish, market watchers say there's a good chance the next Facebook or Google will emerge from Israel. Connie Kim, Arirang News. Desde Israel han salido algunas que ya conocemos. WeWork, es Israelita. House, Get. ¿Alguien conoce Get? Get es como Uber. Es más o menos una aplicación de taxis compartidos. La gran diferencia que tienen los israelitas es que, miren, esta es la curva de negocios tradicional de un negocio tradicional. Él arranca bien, cuando va bien empieza a caer nuevamente, tiene por allá lo que llama el Valle de la Muerte, que es el sitio donde ya nadie, ya no es un negocio nuevo, ya todo el mundo quiere saber de él y empieza a caer en el Valle de la Muerte. Aquí es cuando entra el venture capital. Aquí es donde están los ángeles inversionistas. Cuando el negocio está abajo del todo, pero se le da algún tipo de futuro. Aquí más arriba ya se vuelve capital de riesgo y allá arriba ya se vuelve banca comercial. Y mucho más arriba ya son modelos financieros. Entonces, ¿qué es lo que hace ese venture capital? Ese venture capital es dar dinero cuando la empresa en realidad lo necesita. Cuando estamos hablando ya de capital de riesgo y banca comercial, ahí ya es cuando uno está tratando de buscar plata para la empresa de uno, pero para pedirse la prestada a un banco, uno le tiene que demostrarte uno que no la necesita. Aquí el venture capital entra desde aquí abajo. Entonces, esa es la diferencia. El venture capital invierte en empresas incipientes y toman el relevo de los business angels. Entonces, inmediatamente está ahí. Entonces, es una apuesta a muy largo plazo y con mucho más riesgo. ¿Nosotros qué tenemos aquí en Medellín? Pues en realidad en Medellín nosotros tenemos el mejor ecosistema que tiene Colombia. Esa es la realidad. Ahora, es muy nuevo. Empezó en el año 2009. Esta gente nos lleva casi 30 años. Y la innovación es cuestión de tiempo. Eso no sale de una ni ya, porque metí un montón de plata y entonces ya va a salir con la superinnovación grandísima. Es cuestión de tiempo. Pero tenemos Ruta N. Nosotros en Ruta N tenemos laboratorio vivo. O sea, tenemos máquinas de impresión 3D en las cuales podemos hacer impresión 3D. Tenemos todo un tema de landing. Landing es que nosotros le facilitamos a las empresas extranjeras venir y aterrizar en Medellín. Entonces, no les pedimos toda esa cantidad de papeles que cámara de comercio, que codeudor, que recibe de servicios públicos. Ellos llegan allá a un escritorio, el escritorio está conectado y la empresa extranjera arranca a trabajar directamente. Los acercamos con todo el mercado internacional porque utilizamos todo ese network que tiene Ruta N para facilitarles su ingreso a mercados internacionales. Y les creamos rondas para levantar venture capital. Entonces, digamos que Ruta N, ahí vamos. O sea, es un proceso, ahí vamos caminando. ¿Listo? Dentro de Colombia también tenemos mentores, también tenemos ángeles inversionistas, también tenemos aceleradoras. Aquí tenemos, por ejemplo, Endeavor. Endeavor es Endeavor multinacional. Es una multinacional grandísima. La franquicia aquí en Colombia la atiende Alejandro Santo Domingo. Y Endeavor lo que hace es que se pone a hacer mentorías a empresas que están en venture capital. Esas mentorías radican en enseñarles a hacer un mejor modelo de negocio. Por lo general, el emprendedor es una persona que tiene idea, pero de mucha estructura corporativa ahí se empieza a enredar. Sin mucha estructura financiera se empieza a enredar. Hay unas vintage que ya van bastante adelante en eso, pero aún así son emprendedores. Son personas que vienen, muchos sin ni siquiera mucha preparación. Entonces, cuando arrancan, necesitan mentores como Endeavor. Climate Ventures es otra aceleradora, pero también sirve como ángeles inversionistas. Tiene tres grandes incubaciones aquí en Colombia. Taximo, que es una que le ayuda a los propietarios de los taxis a administrar su flota de taxis desde el BAC. Tiene Aflore, que es una compañía de financiamiento para los agricultores. Y tiene Vinku, que es una vinculadora a la fuerza de ventas y trabaja a toda esta gente en ventas a través de Gamification. Turos juegos de Gamification, como hace uno en los videojuegos, y así van cumpliendo metas y eso. Ahorita lo vamos a ver más adelante. También tenemos 100 Open Startups. Esta está en Bogotá. Esa es una compañía de capital brasilero y está aquí en Bogotá. Y lo que hace es coge las 100 de las startups de Colombia y les ayuda a hacer todo ese network con los inversionistas. Tenemos para el 18, es una compañía española. Hace exactamente lo mismo. Ayuda a acelerar a todas estas empresas. Y esta es BAC, BAC Startup. Básicamente lo que busca es coger startups y prestarles todos los modelos de contabilidad financiera, gestión de recursos humanos, temas legales, para que ellas se puedan dedicar simplemente a hacer lo que tienen que hacer. Es que recuerden que una startup son dos personas. Una a veces. Tres. Seis a lo mucho. Esas personas tienen tiempo para estar revisando contratos, para estar mirando temas de arrendamientos, para ver qué es lo que está pasando en el flujo futuro de su flujo de caja. Entonces, BAC Startup les ayuda a ellas a dimensionar todo su negocio. Tenemos diferentes modalidades de crowdfunding aquí en Colombia también. Tenemos crowdfunding a la colombiana. Este de aquí arriba. Básicamente lo que postean en Internet son unas ideas de negocio y la gente va poniendo ahí dinero. Y a través de poner dinero se van ganando acciones dentro de la compañía. Se espera que cuando ya la compañía entra a capital de riesgo, la compra una compañía grande y se devuelvan a uno sus acciones. Entonces, como verán, se va creando un ecosistema. Va lento, pero se va creando un ecosistema. Pero hemos hablado mucho de startups. Estas son unas compañías chiquitas que apenas están iniciando. ¿Qué pasa con las compañías grandes? ¿Cómo hacen las compañías grandes para poder entrar a este ecosistema? Ellos lo que hacen es que lo hacen todo a través de alianzas, fusiones, M&A, adquisiciones. Es la forma en que las compañías más grandes logran llegar a la innovación. Y lo hacen de la siguiente manera. Miren, estas son algunas fusiones que se han dado en el último año y medio. Renault y Nissan, se fusionaron las dos. Toyota y Mazda, todas esas cuatro funcionaron en temas de vehículos eléctricos. O sea, no fusionaron sus líneas de negocios tradicionales. Fusionaron sus líneas de negocio para desarrollar vehículos eléctricos. T-Mobile Sprint. T-Mobile Sprint quedó con la marca T-Mobile. Y van a ser la compañía de comunicación más grande del mundo. Bueno, sin contar las chinas, que el número de suscriptores es muchísimo mayor. Amazon y Whole Foods. Amazon buscando entrar al negocio de retail tradicional, cuando solamente tiene el digital. Está Alliance, que es el tema de Avianca. Y ustedes saben, por ejemplo, Lifemiles tiene mejor capitalización bursa que Avianca. ¿Y qué es Lifemiles? Pues, una página ya, Avianca son aviones y sillas, y uno se puede sentar y los toca y los ve. Y Lifemiles es una plataforma en internet, pero simplemente es un ecosistema de plataformas. Fue creada por cinco aerolíneas, ya tiene más de 32 aerolíneas asociadas, y un montón de socios comerciales con los cuales corren mil puntos. Michael Kors y Jimmy Choo, bueno, las mujeres sabrán más de eso. Apple y Shazam, que están ahí creadas para poder hacer todo el tema de reconocimiento. Inclusive no se sabía que Shazam lo grababa uno en segundo plano. No sabían. Bueno, inclusive algunos de los atentados terroristas que se han frustrado, por ejemplo, en París, lo frustraron porque a través de Shazam lograban grabar conversaciones en segundo plano, identificaban a través de inteligencia artificial, palabras claves de terrorismo. Alá, tal cosa, yihad, no sé qué cosa. Entonces lograban llegar allá y así lograban juntar todo el tema. Y Facebook y Messenger, Facebook y WhatsApp. Miren, ¿cuánto no hemos tratado de usar el Facebook Messenger? ¿Y funciona o no funciona? Más o menos. O sea, a ver si no funciona tan bien. Entonces, ¿qué hizo Facebook? Bueno, sigamos tratando por acá, consigamos WhatsApp. Sí, y así entramos a todo ese tema de cadena de datos y de diálogos instantáneos. Aquí, pues, tenemos unas, obviamente, mucho más chiquitas, pero tenemos, por ejemplo, la receta. ¿Han visto la receta o no? La receta, pues, es campeona. De esos llegaban, llegaban Cenú y Alpina. Y llegaban a todos los eventos de Catherine y llegaban los dos camiones. Los dos con los mismos problemas. Cadenas de frío, cómo mantener la vida en orden, después se iba a recoger todo, los sobrantes. Entonces, dijeron, pues, conversemos nosotros dos y montémosle una compañía y hagamos ese proceso nosotros dos juntos. Sí, ya es una compañía de más o menos 120 mil millones de pesos al año. Azeb y Whirlpool, dos supuestos competidores, pues, Azeb hace lavadoras, Whirlpool hace lavadoras. Pero es la única manera para que Azeb se pudiera de verdad crecer y empezar a producir a los niveles de escala que necesita el mercado latinoamericano. Bueno, si querían empezar a exportar, no podían exportar fabricando dos lavadoras por turno. Sí, a través de Whirlpool le están haciendo una lavadora cada seis minutos. Bancolombia y éxito con puntos Colombia, ya lo han oído bastante. Ese puede ser un desarrollo, pero absolutamente inmenso. Ese puede ser el inicio de la tendencia de andar sin efectivo. Hay una tendencia en el mundo, la vamos a ver más adelante, que es cashless. Y es, no, yo pago, yo pago en puntos, yo pago con puntos, y yo me quito el efectivo de la billetera. ¿Sí? Ese tema de puntos Colombia, en realidad, Life Miles iba mucho más adelante. Life Miles empezó a quedar un poquito colgado y llegó Banco, eh, puntos Colombia. Y bueno, no sé si lo pasará, por lo menos aquí en Medellín van a ser bastante fuertes, ya quién sabe a nivel nacional. Argos y a FIT, con su centro de desarrollo y la investigación. Leonice Natural Collection. Cuando Leonice se fue a internacionalizar, ¿sí?, la única forma que tenía para salir al mercado latinoamericano era con Natural Collection, que era una compañía de base Costa Rica. Inclusive Leonice en Costa Rica hasta hace muy poco se llamaba Natural Collection. Sí, pero fue la única manera para que Leonice pudiera salir. Y dentro del tema de movilidad eléctrica, pues está todas las alianzas que hicieron con Auteco, Celsia, Codencia, EPM, Tronex. Todas estas donde Tronex facilitaba las baterías y luego hacía el posconsumo de las baterías. Auteco ponía las bicicletas, Celsia pone las estaciones de carga, Celsia pone las estaciones de carga, se compra a través de la tarjeta de Codensa. O sea, todas son alianzas que se van creando, buscando crear un ecosistema. Para negocios grandes como Google, Google compró 56 compañías en el año 2015. ¿Sí? Y es que las tienen que comprar porque saben y entienden, así Google, el gran innovador, el gigante, el que todo lo puede, él entiende que hay una cantidad de capacidades que él no tiene y que él tiene que desarrollar. La única forma de desarrollarla está oyendo otras compañías que ya se han desarrollado, chiquitas, grandes, como sea. Aquí tenemos un ejemplo de Bancolombia. Y precisamente hablando de cómo está desafiando la revolución tecnológica a las grandes empresas, tuvimos una conversación muy interesante con Gabriel Dilele, él es vicepresidente de Innovación y Transformación Digital de Bancolombia. Y en su caso en particular, cómo utiliza este gran banco en Colombia a una startup para aprender de ellos, la velocidad del cambio y cómo abrazan las tecnologías. Nuestra conversación. Para nosotros es uno de los pilares de la estrategia de innovación, innovación abierta. Primero es un acto de humildad que creo que la banca necesitaba hacer o necesita hacer aún, que es reconocer que solos no podemos hacer todo ni ir a la velocidad que este mundo nos demanda. Entonces, nos hemos enfocado estos últimos años mucho en generar un vínculo, una relación con el mundo de las startups y las fintechs en particular. Yo creo que ambos hemos entendido que en el fondo, si bien competimos en algunos nichos, nos necesitamos mutuamente. Ellos necesitan ese músculo, esa llegada al mercado, esa presencia de marca. Y nosotros necesitamos esa capacidad de innovación, esa velocidad, esa inocencia que traen de no estar contaminados por esta industria de tantos años. Y hemos generado muy buenas sinergias. ¿Para ser creativo? Absolutamente, absolutamente. Mira, ejemplo concreto. El año pasado logramos lanzar un nuevo producto bancario al mercado, el primer RoeAdvisor en Colombia. RoeAdvisor siendo estas aplicaciones que te asesoran cómo realizar inversiones completamente en forma automática, junto con una startup en 32 días. O sea, creo que es un récord mundial de tiempo de lanzamiento de un nuevo producto bancario. En un mundo que uno podría decir para América Latina es un producto sofisticado, como es inversiones, pero que nos está permitiendo popularizar un producto relativamente complejo a la población en general, porque es insostenible el modelo tradicional de asesorar uno a uno a centenares de miles de clientes. Pero eso demuestra el poder de trabajar con el Estado, el poder hacerlo rápido, fácil y competitivo. ¿Y cómo permea ese vínculo al interior de un banco tan grande, una estructura tan grande, cuando hablamos de cultura? Sí, claro. Bueno, primero, estas cosas se demuestran con los hechos. El haber logrado este éxito cambió la percepción del banco respecto del valor de acercarse a este tipo de empresas. Pero luego todo debe ser reajustado. Imagínate, son compañías que a veces son dos, tres, cinco personas. Además, ponerles contratos de 500 páginas delante, como solemos hacer los bancos con nuestros proveedores, cuando no tienen ni siquiera un abogado, o pedirles que se relacionen con 40 o 50 personas del banco, como solemos hacer por nuestras estructuras complejas, nos obliga a nosotros a cambiar radicalmente la forma de cómo acercarnos, entenderlos, y a la vez ellos tienen que hacer un esfuerzo de entender que somos organizaciones complejas, pero el win-win es tan potente que eso está pasando. Para quienes van a ensayar un vínculo de esta naturaleza, ¿cuáles serían tus mejores recomendaciones a partir de la experiencia que ustedes ya tienen en este constante vínculo con más de una fintera? De acuerdo. Primero que nada, mucha humildad. Mucha humildad. ¿Qué significa en la práctica? Pues escuchar mucho, no pretender imponer las reglas que típicamente le imponemos a nuestros pares del mismo tamaño, ya sean proveedores, aliados tecnológicos y demás, sino entender que tenemos que cambiar muchas cosas, que tenemos que estar muy abiertos al ensayo del error, que la velocidad de la que ellos van es otra y nos van a demandar mayor velocidad y si no se van a ir. Es así de claro, no nos van a esperar tres meses de due diligence a ver si hacemos algo o no hacemos algo. Entonces, como verán, ahí vamos. O sea, lo que pasa es que en Silicon Valley ya naciendo esto 40 años. Silicon Valley inició 15 años antes de que comenzara el Internet. De todo este tema de startups, para ellos ya llevan casi dos generaciones. Nosotros apenas ahorita lo estamos haciendo, este video es de hace tres días. Apenas ahorita estamos comenzando con esto. Pero ahí sí, es como le dicen a uno, estamos bien, pero vamos mal, o estamos mal, pero vamos bien. Sí, o sea, estamos todavía mal, estamos todavía rezagados, pero vamos bien, vamos en el camino correcto. Hay un montón de M&A que se hacen en el mundo, inclusive en el mundo automotriz. Nosotros tenemos BMW y BMW por allá está comprando compañías en el mundo de la movilidad compartida. Entonces uno diría, pero si van en contra de su modelo de negocio, entonces todo el mundo empieza a compartir vehículos, entonces van a dejar de vender carros. Pero hay que invertir porque si no, no aprendemos. Tenemos ahí en General Motors, también en movilidad compartida, en movilidad limpia, en georreferenciación, en conducción autónoma. Hay que comprar a las compañías, es imposible que General Motors o BMW sean capaces de montar un sistema de movilidad compartida o controlada directamente contra su propio ADN. Entonces, van con una compañía que ya lo llevan hecho ya dos o tres años probando y cuando después que lo tienen, lo compran y así lo adquieren. Muchas quedan con la misma marca de BMW, muchos quedan con una marca diferente. Desde el punto de vista, aquí se ve muy mal, pero estas son las compañías de tecnología en que están invirtiendo. Las compañías de tecnología como Rakuten, que es la gigante del e-commerce japonés, Apple, Alibaba, están invirtiendo en compañías como Didi, que es una plataforma de taxis compartida en China, que es la mayor plataforma de taxis en el mundo. Rakuten está invirtiendo en Cabify, por aquí tenemos a Microsoft invirtiendo en Uber, Apple invirtiendo en Uber. Ese es el flujo de efectivo. Cuando uno empieza a entender ese flujo de efectivo en el mundo, es que se va dando una cuenta para dónde va la innovación. Ninguna de ellas está invirtiendo en la compañía de carros. O sea, ninguna de ellas está invirtiendo en la compañía de carros. No, pongamos un carro con ABS, pongamos un carro con más puestos, que ande más rápido. Nada, eso lo viajan allá solito. Son las de carros las que están invirtiendo en tecnología. Cuando hablamos de ecosistemas de innovación, pues tenemos que hablar de innovación. ¿Y qué es innovación? Innovación es la capacidad que tenga una empresa cualquiera de entrar ideas o proyectos a un tubo y a través de unos filtros que le voy haciendo me salen como proyectos. Esa innovación puede ir de muchos lados, desde la base productiva de la empresa hasta del CEO más arriba de todos. ¿Qué pasa? Los que están en la parte más abajo de la pirámide producen innovaciones que llamamos innovación de mejoramiento o innovación incremental. Los que están más arriba producen innovaciones más radicales. Dos modelos de negocios distintos, nuevas geografías, nuevas tipologías de clientes, nuevos lanzamientos de productos, en fin. La diferencia que tenemos es que la innovación incremental son pequeños incrementos al negocio que hoy tengo. Hago mi negocio cada vez un poquito mejor. Voy mejorando, voy mejorando, voy mejorando, voy mejorando. Entonces tengo una galleta de vainilla, bueno, hagámosla más grande. Pero también de vainilla, bueno, entonces hagámosle chocolate, bueno, entonces hagámosle chocolate, pero más grande. Todo eso son incrementales. Esa generalmente se hace con personal interno dentro de la compañía. Entonces ahí es donde uno ve todos estos programas de innovación de las empresas, que es el más innovador, que el botón del más innovador, que la ceremonia de la innovación. Todo eso se hace generalmente sobre innovación incremental. La innovación más radical es la que se hace en nuevos modelos de negocio, completamente distinto. Esos nuevos modelos de negocio se hacen más con gente de afuera. Miren, cuando nosotros estábamos desarrollando, estamos desarrollando un camión eléctrico en Auteco, porque nosotros encontramos que una de las más tendencias que hay en el mundo es a que los centros de la ciudad van a dejar de permitir el tránsito de camiones, y de luces y de diésel. Entonces nos van a permitir únicamente el tránsito de camiones chiquitos, que hagamos el abastecimiento de las tiendas, en Colombia hay 55 mil tiendas aproximadamente, entonces que hagan ese abastecimiento de T a T y lo lleven, pero pues en el centro están todas. Entonces decíamos, bueno, traigámonos un camión eléctrico bien chévere, que pese máximo una tonelada y media, y nos entra por todas partes y perfecto. Y yo aquí en el medio le preguntaba que si estaba bien o no, al gerente de mercaderos de motos. Sí, pues el gerente de mercaderos de motos sabe de motos. El gerente de ventas de motos pues sabe de motos. Sí, pues no sabe de camiones eléctricos. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Tocaba conseguir gente de afuera que me ayudara a mí creando la línea de negocios de camiones eléctricos, porque internamente no tenía ese conocimiento. Para definir así, de alguna manera, la innovación que está dentro del core de la compañía, la podemos llamar de mejoramiento o incremental. La que se va saliendo del core de la compañía la podemos ir llamando radical. ¿Listo? Innovación radical no es necesariamente pues el nuevo catalizador de potrón, de protones, de... O sea, una innovación radical puede ser radical para mi negocio. O sea, yo estoy en un negocio determinado y voy a crear otro negocio completamente distinto. Eso puede ser radical para mí. Y las dos innovaciones, un problema que tenemos en las organizaciones es que generalmente las juntamos. Nosotros contratamos a un jefe de innovación, a un gerente de innovación, nos sentamos en una silla, le decimos, listo, innove. Ok, ok, no, tráigame negocios nuevos, es que es innovar o morir, es que si no, si no esto no sabe, hágale, innove. Ok, entonces uno, bueno, y le voy a poner tres asistentes, entonces le ponen a uno tres asistentes y hágale. Pero entonces ahí es donde está el problema, juntamos a las dos innovaciones. Y son muy diferentes, porque la innovación incremental necesita perfiles de pensamiento muy distintos. La innovación necesita una persona que entienda el proceso, la incremental. Una persona que entienda el proceso, que lo sepa leer, que lo quiera modificar, que lo pueda planear, que lo sepa sostener. La innovación radical, por el contrario, es un tipo práctico, un tipo sintetizador, que no se enrede, que no se enrede preguntándole a mil personas, que tome decisiones por encima de todo el mundo, pero la sacó. Es mucho más innovador. Entonces cuando nosotros juntamos ambas innovaciones, por eso es que generalmente aquí en Colombia, en las compañías, nos quedamos en innovación incremental, que es muy valiosa, o sea, no es que no sea importante. Miren, en Auteco en algún momento nos ahorramos dos mil pesos, dos mil pesos, uno diría que no es nada. Dos mil pesos por la pintada de cada tanque. Listo, el barque de moto. Pero dos mil pesos en doscientos cincuenta mil tanques al año, va uno a darse cuenta y dice, ¡ay! Son quinientos millones de pesos. O sea, en quinientos millones de pesos del costo del producto. Quinientos millones de pesos era como comprar quinientos motos más gratis. Entonces, la innovación incremental es supremamente importante. Inclusive esa es la que termina fondeando a la innovación más radical. Hay que tener claridad sobre los orientes de trabajo. No sé si ustedes conocen la gráfica de horizontes de McKinsey. La gráfica de horizontes va de lo siguiente. Yo tengo un negocio hoy, que es el H1, al que yo estoy trabajando hoy, pero ese negocio eventualmente va a decaer. O sea, tema de hace siete años le cobraban a uno cuatrocientos mil pesos adicionales por poner el Bluetooth al carro. Entonces, ¿lo quiere con Bluetooth o sin Bluetooth? ¿O lo quiere con vibro eléctrico o sin vibro eléctrico? ¿Sí? Ya no, ya pregunto, no asume que tiene Bluetooth. Y si le dicen, no, viene pero sin Bluetooth, entonces no compró el carro. Pues viene, pero viene sin vibro eléctrico. Entonces, no compró el carro. O sea, ese modelo de negocio de tener vibro eléctrico y de tener Bluetooth ya no existe. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a caer. ¿Qué hay que hacer? Hay que empezar a construir negocios desde abajo que apalanquen esa caída y que el día de mañana sean los negocios que sean capaces de subir nuevamente a la compañía. El tema es que durante todo este principio es aprendizaje. Debo aprender para que cuando yo esté allá adelante y mi negocio principal caiga, yo haya aprendido sobre el segundo negocio. Supuestamente los CEOs deberían destinar el 70% de su tiempo al Neuro Horizonte 1, el 20% al Horizonte 2 y el 10% al Horizonte 3. Eso no siempre pasa, ¿sí? Porque obviamente las necesidades de hoy son mucho más apremiantes. Básicamente para hacer innovación, pues yo he encontrado que hay como seis pasos. El primero es tener muy claro qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Para dónde va el futuro? ¿Para dónde van esas tendencias? Es muy difícil hacer innovación cuando miramos al ombligo y pensamos que lo que estamos haciendo en esta superempresa de 4.000 empleados es una derraquera. Y sí es una derraquera, o sea, está muy bien hecho. Pero igual estamos dentro de las montañas de Medellín, ahí no vemos nada afuera. O sea, hay que mirar a lo que está sucediendo en el mundo. Después hay que tener un propósito claro. ¿Yo para qué es que quiero innovar? ¿A mí para qué me pusieron en esa silla? ¿A mí para qué me contrataron? Después hay que encontrar las oportunidades de negocio que hay. Tenías por todas partes, pero si uno le pega a todo, pues no le termina pegando a nada. Hay que definir una estrategia, hay que priorizar y hay que ejecutar. Y la flecha ejecutar está en rojo. Y está en rojo porque es la más difícil de todas. De ahí para atrás es PowerPoint. O sea, uno tira PowerPoint y tira PowerPoint y da charlas y PowerPoint. Y no, o sea, la ejecución es lo que hace que haya innovación. O sea, cuando hay un producto, eso es lo que hace que haya innovación. Entonces hay que mirar ese punto cero de las tendencias. ¿Para dónde vamos? Miren, esto era Nueva York en el año 1900. Esto era Nueva York 13 años después. O sea, el que hacía riendas de caballo y el que, no sé, recogería la boniga, yo no sé qué, se quedó sin trabajo. ¿Sí? Miren la velocidad que tuvo. En 13 años cambió por completo toda la cara de Nueva York. Esto es una memoria RAM de 5 megas. Esto fue en 1956. 11 años después sería igual. Pero a partir que se dinamizó toda la industria musical y de imágenes fotográficas, eso tuvo un desarrollo impresionante. Entonces las tendencias, hay unas que se mueven más rápido que otras, pero si son tendencias de verdad, se van a mover. Y van a andar muy rápido. Lo que uno tiene que hacer es estar ahí en la jugada para poderse desarrollar junto con ellas. Por eso es que hay tipos de tendencias. Hay megatendencias, macrotendencias y simplemente tendencias. Las tendencias son esas que van a generar cambios de hábitos dentro de los próximos 5 años. Las macrotendencias son las que van de 5 a 15. Y las megatendencias son las que son mucho más lejos en el tiempo. Esto es un radar que en algún momento construí sobre tendencias. Entonces en el centro está lo que pasa hoy. Relevante hoy, revelante en 5 años y relevante en más de 10 años. Entonces, ¿nosotros qué tenemos hoy? Tenemos todo, como hoy lo conocemos. Pero ¿qué va a empezar a pasar? Todo el tema del co-working ya no está pegando. ¿O no? Todo el tema del e-commerce ya no está pegando. El tema de la unicanalidad ya vienen dando impresión 3D. Movilidad eléctrica. Desde el punto de vista ambiental, el boom de la bicicleta. O sea, las compañías que lograron desarrollar sus plataformas de bicicletas. Hace 15 años, quedaron unos pobres talleres en California que manejaban 3 tubitos. Hoy son de multinacionales gigantes, de facturaciones absolutamente gigantes. Basura cero. Tenemos por acá desde el lado tecnológico todo lo que son los webbles. Estos aparatos que le miden a uno. ¿Cuántas pulsaciones tienes para dónde vas? ¿Cuántas a tu presión? Toda esa cantidad de cosas. Energías alternativas, realidad virtual, entreprendimiento, economía colaborativa. Todo ese tema, todas son tendencias. El público tiene que sentarse a estudiar para dónde es que van y cuál de esas le aplican al modelo de negocio que uno está pensando crear. Si uno no está creando un negocio de hoy, pues hoy vende empanadas. Pues sí, seguramente Madrid viene porque vender empanadas es buenísimo. Uno siempre dice, no quiero vender, pero vende empanadas. Pero el tema es para dónde va el futuro. Dentro de las grandes tendencias, hay una que siempre uno ya habla, que el Big Data, el Big Data, el Big Data, qué vamos a hacer con el Data, que no sé qué. Todo el mundo habla de Data. Veamos un pequeño video de Data. El tiempo de la publicidad está terminado. Una Google search, un scan de pasaporte, un parco de recorrido en un supermercado, tu historia de compra en línea, un recorrido de online, un recorrido de recorrido de CCTV, una foto de un sándwich, un mensaje de voz, un tweet. Todos estos contienen datos que pueden ser recogedados, analizados y monetizados. Supercomputers y algoritmos nos permiten sentir de más grandes amounts de información en el tiempo real. En menos de 10 años, CPUs se esperan a alcanzar el poder de procesos de la humanidad. Un survey hecho por el Consejo de Agenda Global sobre el futuro de la tecnología y la sociedad muestra que la gente espera que las máquinas de inteligencia artificial sean parte de la compañía de directores en el año 2016. Hay una buena probabilidad de que en 15 años, tu trabajo se va a hacer por computadores, since decisions once based on experience and intuition will be made through machine analysis of massive amounts of data. Think about a vehicle that is able to read its environment and react accordingly, much like a human driver, but also analyzing other sources of information that will make the trip safer, faster and more efficient. Analyzing vast amounts of medical data from different locations and demographics will allow to determine which conditions improve the effectiveness of certain treatments and which don't. Big data analysis will reveal patterns and connections that will vastly improve most human activities. But it will also create very detailed profiles for all of us, including information that we'd rather keep private. Will big data make privacy obsolete? Will it bring transparency, accountability, and progress? Finalmente, todo eso que nosotros manejamos, que nosotros solo lo alimentamos, la fotografía en Instagram, la comida que me gusta, el lugar que visité, los amigos con los que estoy, todo está quedando arriba. Eso no es que quedó ahí y se perdió. O sea, todo eso está ahí, dicen que más adelante lo más difícil en la vida es hacer de decir mentiras. Porque, o sea, voy a estar completamente trackeado de dónde estoy, qué es lo que me gusta, para dónde voy. Y desde ahí yo puedo tener lecturas de mi estado de salud, lo que me gusta comer, lo que me gusta hacer, las actividades. Los seguros, por ejemplo. Hoy hablaba con Juan Fernando Escobar, el presidente de SURA, y hablábamos de ese tema de seguros on demand. Y el seguro en demand es eso, es, hombre, yo para qué tengo un seguro de vida si estoy aquí sentado en este territorio. ¿Qué tanto me puede pasar en este momento? Pero cuando estaba corriendo el giro de Ringo el domingo, ahí sí lo tenía que tener activado, porque ahí sí me podía forrear. Pero en este momento, pues bájame la prima y póngamela bien bajita. Igual que el carro, si yo para qué tengo el carro parqueado, o sea, ocho horas ahí parqueado en la oficina, que tengo prima de seguro, de incendio, de robo, de no sé qué, de atraco, pues asegúrenlo cuando vaya o a más de cierta velocidad. O sea, todos esos temas van siendo seguros on demand, y todo eso viene del Big Data. Y de ahí me podrán empezar a cobrar a mí. Me cobran más si manejo más rápido, me cobran menos si manejo más despacio, me cobran más si el freno es más duro, me cobran más si hacerlo más rápido, todo eso es Big Data que está quedando allá arriba. El Internet de las cosas, ustedes lo ven ahorita con el ejemplo de Tesla, Apple, todo, o sea, todos estamos conectados. Finalmente la casa se puede toda manejar desde una tabla. Y eso es importante porque esta es la audiencia digital que hay en Colombia. Salió ahorita el censo, 45 y medio millones de personas, creo que fue lo que terminó dando, pensaba que iba a ser 50, no, no somos 50. 28 millones de internautas. O sea, prácticamente tenemos toda la población navegando en algún momento, ¿qué quieres contarle? Niños, ¿sí? Y algunas personas, pues, que no, que no pueden. Tengo un niño de 7 años, y en estos días me salió que quería postear un video en YouTube. ¿Sí? Y lo posteo en YouTube, entonces, la verdad, o sea, lo posteo y estaba jugando un jueguito ahí, que claro, ya le enseñaba a los otros cómo jugar y cómo defenderse una cosa y lo otro. O sea, yo ya vivía con ese chip integrado, ¿sabes? Eso ya no hay que enseñarles, a nosotros nos cuesta trabajo, nosotros, sí, yo soy tecnológico y tal, pero no somos tan tecnológicos, los tecnológicos son realmente ellos. Impresión 3D. Airbus, la empresa europea fabricante de aviones, esta vez trajo sus invenciones a tierra, y es que acaban de develar en Alemania la primera motocicleta eléctrica hecha con una impresora 3D. Para la creación de la Light Rider, se utilizaron pequeñas partículas de aluminio, por lo que solo pesa 35 kilos, pero su minúsculo peso, en comparación con otras máquinas, no le impide alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Las partes del bastidor están completamente huecas, con la intención de introducir los cables y tuberías. Además, su batería le brinda una autonomía que alcanza para recorrer 60 kilómetros. La compañía AP Works fue la encargada de su fabricación. Joaquin Zettler, vocero de la organización, aseguró que este tipo de tecnología no se hubiese logrado con técnicas convencionales de ensamblaje, como el fresado o la soldadura. Por ahora, sus ventas se reducen a solo 50 motos, debido a que se trata de una edición limitada que vale unos 56.095 dólares más impuestos. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Trendy Minuto. Miren, el tema de la impresión 3D, pues hasta hace unos años eran unos cubitos chiquiticos que uno podía hacer, unas figuritas, llaveritos. Ya estamos hablando de impresión de motos completas, ¿sí? Sin necesidad de hacer progresos de manufactura. Amazon. Para todos estos envíos que Amazon tiene que hacer de estuches que cargan celular, llaveros, cositas de esas. Entonces, ¿qué decidió? Hombre, pues yo más bien pongo una impresora 3D en mi camión y fabrico ese artículo en la lleva para el cliente. Para los que hacen autopartes y repuestos. Miren, cuando nosotros vendemos una moto, así vendamos una moto. Una, tenemos que mantener repuestos de esa moto durante 10 años. ¿Sí? Eso para las empresas de automotriz es lo más improductivo que hay. Y además que uno se llena de un montón porque cada moto tiene 860 y algo partes. ¿Sí? Muchas de ellas son distintas. ¿Yo qué puedo hacer? Si tengo impresora 3D, pues hombre, solamente tengo ahí, tengo una muestra, la escaneo y fabrico todas las demás igual. Y la fabrico a pedido. Me piden una, mando la parte. ¿Listo? Omnicanal. Y todo lo que se llama Bricks and Clicks. Este tema de Omnicanal, lo que básicamente está buscando es yo cómo cojo al cliente por todos lados. Desde la transformación digital hasta lo que está sucediendo ya en el local. Pues tenemos el ejemplo de Amazon Go, que yo creo que ya lo han oído hablar. Es que uno entra a la tienda de Amazon y no tiene que pagar ni nada porque va... Pero Amazon Go en realidad no es tan grande. Les invitaría a que si tienen la oportunidad de leer este caso de negocio, de Gemma Fresh. Gemma Fresh es del grupo Alibaba. Alibaba es los dueños de Timó, el Taobao, que en realidad Taobao es 5 veces eBay, para que se den una idea. Taobao despacha 49 mil productos por minuto, ¿sí? De 160 bodegas que están en China. Y ellos lo que tienen, mientras que Amazon Go va en una tienda, ¿sí? Gemma ya ven 65 tiendas en el sudeste asiático. Todas manejadas por cámaras, sensores y la belleza de esto es que es comida fresca. O sea, venden lechugas, tomates, duraznos, todo son comidas perecederas porque hacen un aprovisionamiento de cada hora. Los wearables, estos aparaticos, o sea, estos aparaticos ya están en todas partes. Uno anteriormente no los tenía, pero en este momento me mire que el corazón está tanto, que tal, que la presión se subió, que la presión se bajó, que me senté, que me paré, que cumplí mi número de pasos. Toda esa cantidad de cosas le van a dar a todos los científicos, por ejemplo, pacientes propensos a los infartos. Se le está subiendo, manda la ambulancia una vez, ¿sí? Sin ni siquiera tener que llamar, todo está quedando monitoreado. Y que está quedando monitoreado dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Y van a saber los hábitos de salud, nuestros hábitos de comportamiento, de comida, todo eso. La holocracia, la holocracia es un, pues es un modelo de administración de diseño organizacional, donde básicamente lo que se busca es que todo el mundo dentro de la empresa no haya estructura jerárquica, sino que todo el mundo tenga un liderazgo dentro de la misma empresa. Vamos a ver si funciona aquí el video. Ah, este video está mal. Les voy a mostrar este. ¡Suscríbete al canal! At lunch, Sarah checked the retailer's mobile app to see reviews, choose a color, and click to reserve her size for pickup at the nearest store. Based on her profile and purchase history, the Connected sales advisor set aside a matching skirt. When Sarah arrived at the store after... Meanwhile, her advisor used the cloud-connected clientele to find matching shoes in Sarah's size at another location. She shipped to her home in time. That evening, her order was already shipped, and the receipt was waiting in her inbox along with another offer. With her busy schedule, her friends just don't know how she does it. But they will soon exceed expectations and expand your customer base with an integrated omni-channel customer experience from AT&T. Digamos que algunas de las tendencias que encontramos en Auteco en ese momento, como un ejemplo, nosotros encontramos que dentro de esas tendencias de movilidad, que todo se iba a integrar, que todos íbamos a movernos bajo una sola plataforma de movilidad, que íbamos a empezar a utilizar todo el tema de movilidad compartida dentro de moticos que compartimos, parqueamos el carro en un sitio, ahí cogemos una motico eléctrica que esa nos lleva hasta el Parque Lleras, luego nos volvemos a la motico eléctrica y recuerdo mi carro otra vez en City Plaza, porque para qué me meto el carro en el Parque Lleras, pues no tiene ningún sentido. Conducción autónoma, big data, movilidad eléctrica, que definitivamente va a pegar. El propósito de la innovación es importante definir desde el principio. ¿Yo para qué es que estoy innovando? Estoy innovando porque quiero ser líder, estoy innovando porque quiero diversificar mi empresa para no poner los huevos en la misma canasta por temas de sostenibilidad o sustentabilidad, estoy innovando porque quiero ser sostenible o sustentable, o estoy innovando porque quiero ganar productividad. Todos esos temas son temas que hay que definir. Nosotros en algún momento en Auteco, pues teníamos unos proyectos muy grandes de sostenibilidad, porque es que en Colombia se venden 600.000 motos al año, 55.000 motos mensuales, así más o menos. Dejan 55.000, más o menos 25.000 a Auteco, y nos preguntamos cuántas más motos vamos a vender. O sea, con la cantidad de amenazas que tiene el sector de las motocicletas, por todo lo que a nosotros nos choca, que pasan por el Able, pegan, no sé qué, los accidentes, pero las compañías de seguros dejaron de vender SOATs. Entonces, si yo no vendo SOAT, no puedo vender la moto. El tema de occidentalidad es absolutamente gigante. Entonces, todo ese tema de sostenibilidad, o sea, hay que pensarlo en las empresas y para qué es que yo quiero innovar. O puedo innovar para todas las cuatro. ¿Cómo encuentro las oportunidades? Talleres de Design Thinking, Business Opportunity Maps, En fin, yo voy encontrando formas para que mi equipo me proponga ideas creativas, las convertamos en proyectos y se vuelvan proyectos para poderlos sacar adelante. Tengo que definir una estrategia. Nosotros en ese momento decíamos, listo, entonces queremos hacer movilidad eléctrica, queremos hacer transporte de carga, queremos entrar al ecosistema eléctrico, queremos manejar cuadriciclos, salir a Panamá, salir a la Alianza del Pacífico. Todo eso eran proyectos que se iban creando como estrategia corporativa. Y al final hay que priorizar porque yo no puedo hacer todo. Yo no puedo hacer todos los proyectos, tengo que hacer algunos. Entonces utilizábamos matrices de priorización para poder decir qué finalmente hacía. Y este gráfico es un gráfico muy importante, porque aquí no se equivocamos mucho. Es, dependiendo de lo cercano que yo estoy a lo que yo sé hacer, yo el proyecto lo debo hacer por desarrollo interno o debo conseguirlo. Lo que nos pasa en las organizaciones es que tratamos, independiente de qué tan lejano esté su horizonte y qué tanto yo estoy capaz de hacerlo, le decimos a ese que solamente se va a hacer algo que lo haga él. Tratamos de hacer todo por desarrollo interno. Si está fuera de mi core, piensa en Emaneis, piensa en Alianza de Estrategia. Si está dentro de mi core, pues hágalo con sus propios recursos. Para el creativo, el amarillo, para el optimista, el azul, para el analítico, el negro, para el crítico. Cuando yo monto proyectos y yo estoy estableciendo toda la innovación estratégica del proyecto y generando ideas, pues yo no le puedo poner puros críticos. Porque me van a matar el proyecto de innovación desde siquiera arrancar. Yo que necesito al principio, personas creativas, personas optimistas, personas que sean capaces de sacar ese proyecto adelante. Por allá más adelante ya me voy volviendo más crítico, me voy volviendo más crítico y me voy volviendo más analítico. Esto es muy importante y esto se ve como un jueguito, pero en realidad no es un jueguito. Cuando uno va a hacer temas de innovación, eso es vital. Nosotros en Auteco mandamos a hacer cachuchas de colores. Y vamos a hacer el comité de presidencia, todos ahí. Y yo he terminado de un gastachiste. Porque yo ponía las cachuchas ahí y había el gerente administrativo y financiero, además de que era uno de los dueños, era mal genio, impaciente, negativo, era tremendo. Entonces todo el mundo siempre decía, ese camino es de la cachucha negra. Fíjale, la cachucha negra es de la cachucha negra. Y no era que él fuera malo. Lo que pasa es que a él había que ponerlo en un puesto más adelante en el proyecto, aquí, cuando ya estaba validando la ruta del proyecto. Porque si yo lo pongo en el momento de la generación de la idea, él mataba el proyecto de primerazo. Y como tenía ese poder relevante tan grande, pues mataba todo. Pero cuando encontramos que había otro lugar del tubo del proyecto donde ponerlo, se empezó a fluir todo mucho mejor. Y esto pasa por esto, porque mire, únicamente las personas son innovadores. Adoptantes, mayoría temprana, mayoría tardida o rezagados. Entonces uno conoce 100 personas y todos van a ser reales innovadores. Pues yo en mi caso sé que no lo soy. O sea, yo no soy el más creativo, yo no soy el más boleado, no. O sea, yo podría estar de pronto por acá o acá en la medida temprana. ¿Sí? Cuando hablo de innovación digital, hablo básicamente de moderna en contextos de ambigüedad. O sea, hacia acá, ¿cómo hago yo para mover la ambigüedad y la incertidumbre hacia el área del riesgo? El área del riesgo en la que quieren estar los gerentes. ¿Y cuánto me va a costar eso? ¿Y cuánto retorno tengo? ¿Y cuánto es que estoy apostando ahí? ¿Qué es lo que estoy arriesgando? Es el riesgo. Eso es lo que toman los gerentes todos los días los presidentes, riesgos. O sea, saquemos una nueva marca, sacamos un nuevo empaque, cambiemos un color, cambiemos un sabor, abramos una geografía. Todos son riesgos, pero todos son riesgos que no son pesados. Pero cuando yo le estoy diciendo a un gerente, no, pues yo no sé, ¿cuánto va a vender? No sé. ¿Y en dónde? No, pues no sé. ¿Y qué tipo de público? No, pues no sé. Pero eso suena bien, no. El gerente no es capaz de tomar esa decisión. La única forma de yo pasar de lo desconocido hacia lo conocido es experimentando. Hago un ensayo, pongo una galleta afuera en el campo. ¿Me la compraron? Sí, sí me la compraron. Bueno, vamos bien. Pongo otra. No, no la compraron. Te vamos mal. Entonces devuelvese y haga otra. Es a través de la experimentación que yo voy aprendiendo. Y por eso es que las startups son tan exitosas al modelo de hacer innovación radical. Porque a ellos no les importa estrellarse. Ellos no se demoran cinco meses haciendo una planeación de un proyecto para que después les digan que no funcionó. Ellos lo hacen dos días. ¿Sí? No les funciona. Se devuelven hasta el martes. Y al martes devuelven arrancan. Y se devuelven otra vez hasta el lunes. Y así arrancan. Hasta que finalmente salen con el proyecto adelante. Este es el camino de la innovación. Lo único que tiene que tener claro es el propósito. De ahí para adelante eso va a dar mil vueltas. ¿Sí? Y hay que ser resiliente y aprender. Hay que aprender a rápido, a bajo costo. Y en pequeña escala. Listo. Nosotros las empresas grandes pensamos así. En economías de escala, la infraestructura, todo lo que tengo que tener. Es lo tradicional de un proyecto. ¿Yo qué hago? Cuadro mi proyecto. Lo monto aquí, dedico una gran cantidad de tiempo a inversión, a tiempo, a recursos, a personas, a capacitar a la gente, a montar a todo el mundo al barco, vengan para acá, para después tener un gran retorno en el mercado. ¿Cómo es la innovación? Gasto un poquito de plata, aprendo. Gasto un poquito, aprendo. Gasto un poquito, aprendo. ¿Sí? Porque tengo que encontrar una solución. Ahí lo que estamos diciendo es que tiene que llegar al solution, al market fit. Si no hay solution, al market fit yo no tengo nada que hacer. ¿Cómo te puede hacer aprender rápido? Pero generalmente estas interacciones no deberían ser, por más grande que sea la compañía, de más de 50 mil dólares. Generalmente 50 mil dólares, 50 mil dólares. Listo, le doy 50 mil. ¿Para qué lo necesita? Para este fin. ¿Aprendió? Sí, bueno, de dólares. 50 mil. Y así voy corriendo. ¿Listo? Hay métricas muy diferentes. La primera, la métrica R, es qué tan rápido estoy yo adquiriendo clientes. ¿Me lo compraron? Sí, entonces va funcionando. ¿Me lo están refiriendo en Facebook? Sí. ¿Me lo están dando like en Instagram? Sí. Entonces voy, voy por el camino en qué es. Voy por el camino que voy andando. Cashbound. Cashbound es la medida con la que le están dando ahorita a Durísimo a Elon Musk. ¿Sí? Porque, ¿saben? Si Elon Musk no ha podido sacar el número de Tesla que necesita sacar, que se había prometido que sacaba 5 mil Tesla semanales o una cosa así. Esto que me están dando a mí los inversionistas. Startup que está allá. Y le dijo, mire, yo a usted le daré 50 mil dólares para que me desarrollen un robot. ¿Sí? ¿Se los gastó o no los gastó? Sí, sí me los gasté y mire el de robot que desarrollé. Listo. Está malito, pero haga otro. Sí. Y va a otro 50. ¿Sí? Ese cashbound es la velocidad con la que yo soy capaz de generar interacciones y aportes. Que son básicamente loops. Y aquí donde va el tema es capital semilla, aprende, llego a prototipos, autoinversión, aprende, llego a prototipos y así no voy a ir. Esa es la innovación real y la innovación radical la que pues todo el mundo busca tener. Producto inmovial. Eh, listo, le tengo una llanta. No. Dos llantas, no, tampoco. Una carretería pero sin llantas, no. ¿Sí? Pero un producto inmovial es de aquí. Y tú dirías, a ver, aquí tengo una patineta. La patineta la llevo, ¿o no? Si, ah, no me la compraron, está muy cara, camina muy despacio, me cae mucho. Sí, pero me llevo. Ese es el producto inmovial. Eso es lo que utiliza ahorita Sura. Sura, cada quien habla con ellos es producto inmovial, producto inmovial, producto inmovial. Porque tratan ellos de llegar a modelos de negocio rápidos. Que no sean esas curvas de aprendizaje tan gigantescas. Y esta es la analogía. O sea, yo soy un gorillo. Es gigante, tiene todo el mercado, es el líder. Pero mover un proyecto en Sura, eso mueve a un abrazo. Eso puede que mover a todo el mundo. ¿Sí? En Auteco en algún momento era un proyecto de sostenibilidad. Yo volteé a mirar la mesa, y era la mesa estratégica del proyecto. Éramos 32. ¿Quién toma una edición estratégica entre 32 personas? Es imposible. No, porque es que el de asuntos jurídicos, el de asuntos legales, el de responsabilidad. De organizaciones, de aduanas, el de producción, el de mantenimiento, tal modo. De sostenibilidad. Pues claro, que todos tenían que ver, pero nadie toma una edición entre 32. ¿Sí? Hay que coger cinco personas y esas cinco toman las ediciones. A la otra se les va comunicando y se va aprendiendo. Eso es un gorila. ¿Sí? ¿Qué hacen los micos? Son rápidos, no le tienen permiso a nadie, no esperan ni balones, no hacen mis modelos de negocio. Ellos arrancan y lo hacen. Y lo montan. Vean este artículo. Johnson & Johnson. Johnson & Johnson ha sido el líder del mercado de la línea de bebés durante más de 100 años. Hace 10 años tenían casi el 60% del marquisear del mercado. ¿Sí? Hoy tienen el 33. ¿Siguen siendo bebés? Pues tienen el 33. Es una posición muy sana. La línea de bebés de Johnson & Johnson en realidad es muy pequeña para la línea total de Johnson & Johnson. Porque ellos ganan mucha plata con las drogas prescritas, prescription. Las que le mandan a los doctores, los aparatos de la salud, toda esa cantidad de cosas. ¿Sí? Pero la línea de bebés de Johnson & Johnson es una línea icónica de ellos. Porque es la única que tiene la marca Johnson & Johnson. Los demás son Motrin, Benadryl, Advil, toda esa cantidad de cosas que no tienen la marca Johnson & Johnson. ¿Sí? Johnson & Johnson empezó a caer. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Tuvo unos problemas de producción y encontraron rastros de metal en el Motrin y en el Benadryl. Eso les trajo en el mil problemas en bolsa. Se dedicaban a arreglar toda esa manufactura. Pusieron a un ladito todo el lado del e-commerce. ¿Sí? Cuando se dieron cuenta, habían perdido 10 puntos de market share. ¿Sí? Por compañías chiquitas como Earth Mama, Baby.com, Carefree.com. Compañías chiquiticas que venían todo por internet. Y que hacían todo con productos naturales. Inclusive, se van a dar cuenta que el champú BBB ya no va a venir amarillo. Va a venir blanco. Porque el amarillo era asociado con toxinas y químicos. ¿Sí? Mientras que los otros estaban haciendo todo a punto de aceite de coco. Entonces, lo que lograron salir con Johnson & Johnson es que dejaron el champú blanco, pero le pusieron el empaque amarillo. Para que siga habiendo amarillo. Pero cuando lo sacan, sale blanco. ¿Sí? Es un caso muy importante, es bueno y si tienen la oportunidad de leerlo, lean lo que es un tema de mico, chimpancé y gorila muy interesante. Y obviamente, ¿en qué terminó? Pues salió todo el mundo de Johnson & Johnson. Eso fue la semana pasada, antepasada. ¿Sí? Todo el C-level de Johnson & Johnson, pues tuvo que cambiar. ¿Sí? Y tenía que conseguir personas que estuvieran enganchadas con el tema de la transformación digital. Entonces, ¿qué le pasa a un C-D-O? Pues yo a un C-D-O le digo, no hombre, producto mínimo viable, mico, chimpancé, gorila, producto no sé qué, innovación radical. Le tiro todo eso ahí. Y el C-D-O, ¿en qué está pensando? En ventas, en rentabilidad. Hombre, no me fregués con eso. O sea, yo no puedo hacer todo. Si me está diciendo que piense el 30% de mi tiempo en proyectos por allá que no tienen ni mucho tono ni son para el modelo de negocio hoy, a mí me están midiendo con lo que yo hoy doy. Entonces, es aquí donde entra a jugar los ecosistemas. Porque desde los ecosistemas, el Estado y la academia tienen un modelo de negocio muy diferente de la empresa. O sea, la academia está en función de enseñar. Venga, aprendamos, vamos despacio, reguemos esto en la sociedad. O sea, el Estado tiene un plan de gobierno completamente distinto al cierre de este mes. Entonces, esos son los que son capaces de apoyar a esa industria privada a mantenerse en el tema de la innovación. Y aquí vamos a ver, miren, hay un montón de entidades que se han ido creando en Colombia para promover la innovación. Entonces, de ProColombia, Impulsa, Mintic, Red Cluster. La gran mayoría empezaba en el primero o segundo periodo de la Uribe, que fue cuando nació el índice mundial de competitividad. Que no fue supremamente mal, o sea, quedamos por allá en la porra de atrás, dijimos, no, nos tenemos que volver y adelantar en ese índice mundial de competitividad. Ahora, todas estas empezaron a creer, a crear una serie de asociaciones importantes que le ayudan al emprendedor a sacar sus proyectos adelante. ¿Listo? Este es el índice mundial de competitividad, desde el World Economic Forum. Por aquí está Venezuela en la porra de atrás, como en el ciento y pico, Argentina en el 92, Brasil, Perú, Colombia. ¿Listo? El ganador allá arriba es Suiza, y ahí están Suiza, Japón, Inglaterra, Holanda, pues todos los países de primer mundo. ¿Listo? ¿Quiénes están más delante de nosotros? Panamá, Costa Rica y Chile. Chile está por acá, en el puesto como 20 y algo, Colombia está en el puesto 66. ¿Listo? Ese es el índice mundial de competitividad. Eso lo que mide, básicamente, es estos pilares. O sea, qué tan buenas son mis instituciones, qué tan buena es mi infraestructura, qué tan buena es mi entorno macroeconómico, qué tan bien está mi salud y la educación primaria, qué tanto soy yo eficiente en los mercados de capitales, cómo están las regulaciones financieras, cómo está el tamaño del mercado, y cómo está el tema de innovación. A nosotros lo que nos interesa es este último de acá, que la sofisticación de los negocios y la calidad de la innovación, que son los capaces de poner. Este es el gráfico, cómo salió ese índice mundial de competitividad. La barrita de la sombra es América Latina. La estrellita de arriba es el ganador. Entonces, aquí, por ejemplo, en instituciones, el ganador es Finlandia, el más alto de América Latina es Uruguay, y Colombia, pues ahí está en el centro. ¿Listo? En todo el tema del mercado, o de las regulaciones del mercado, Hong Kong, perdón, infraestructura, Hong Kong es el más alto de todos, Panamá está de primera en América Latina y nosotros en la mitad. Y así nos vamos yendo. Costa Rica por allá ganan algunos, Singapur ganan otros, en fin. Y aquí estamos. Como ustedes se dan cuenta, Colombia, ahí vamos promedio en todo. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, innovación. Costa Rica es la más innovadora de América Latina, Suiza es la más innovadora del mundo, sofisticación de los negocios, Suiza es la de los negocios más sofisticados, Costa Rica va de primera en América Latina, obviamente Brasil sale de primera en el tamaño del mercado, porque es un mercado absolutamente gigante. Todo esto se da apalancado en transformación digital, y esta gráfica es súper importante, porque estas son las gráficas, ha sido el crecimiento de la transformación digital en las diferentes regiones. Nosotros ahí somos la verdecita, esta verdita que está acá. Lo que le ha permitido la transformación digital a los países como el nuestro, el no rezagarnos más, porque la tecnología no tiene fronteras. O sea, básicamente hoy, quien no quiera aprender, o no quiera saber algo, tiene los temas, o no tiene datos en el celular, o no quiere aprender. Pero ya el conocimiento está completamente irradiado en todas partes, simplemente es dedicarse un poquito de tiempo a aprender. Entonces la transformación digital nos ha ayudado muchísimo a no quedarnos atrás. Los únicos dos que están ahí bajitos, está ese tema de Asia, de abajo, pues son muy pobres, y el África sub-sahariana. Es por eso que los proyectos, digamos, de Google y de Facebook, de los globos aerostáticos, que irradian Internet, ¿lo han visto? O sea, sueltan unos globos, y con los vientos, arriba en la estatorfera, los globos quedan dando vueltas, y esos globos lo que hacen es que ponen Internet en todas las partes del planeta. Eso es lo que le traería hacia un desarrollo a África impresionante, porque podría poner a toda esta gente que no tiene forma de estar interconectada, porque no tiene la infraestructura, a conectarse directamente a Internet, trayendo conocimiento. Resulta que, mientras los países son más ricos, hay más productos nuevos. Esa es la gráfica que sube así. Mientras los países son más ricos, menos copian, menos hacen copias. O sea, innovan más, buscan más productos nuevos. La mayor riqueza está más en la frontera de la innovación. Están sacando innovaciones más radicales. Los demás nos vamos dedicando más a copiar. Mientras más pobres somos, más vamos copiando para poder hacer innovación. Mientras más innovación tengo, las compañías más invierten en investigación y desarrollo. O sea, compañías como farmacéuticas, aeronáuticas, automotrices, invierten mucho más en investigación y desarrollo que las textiles, por ejemplo. A no ser que sean textiles de altísima línea, invierten mucho más en investigación y desarrollo. Y esta gráfica de arriba, ustedes ven, va bajita y vuelve y sube. Básicamente lo que dice es, vea, mientras usted más innove, menos retorno, que es la gráfica que va hacia arriba, sobre la innovación tiene. Porque son innovaciones más difíciles. Entonces, el país que menos retorno tiene sobre innovación es Israel. A pesar de ser el país más innovador del mundo. Es el que menos retorno tiene. ¿Qué pasa? A medida que soy menos innovador y más me educo a copiar, pues obviamente más retorno tengo. Porque mucho más fácil hacer una copia que inventarme algo completamente nuevo. Hasta que estamos aquí en Colombia, cuando ya empezamos a caer otra vez. ¿Y saben por qué empezamos a caer? Si copie, llega el momento en que no hay ecosistema que no lo aguante. Entonces yo traigo una máquina, pero ya no hay quien la opere porque no hay capacitación para esa máquina. Yo traigo un nuevo instrumental y no hay quien me lo arregle en el momento en que se daña. Esa es la importancia de los sistemas para el desarrollo. Porque por más que nos dediquemos a copiar, va a llegar al punto en que no somos capaces de dar el retorno a la innovación. Esa es la importancia del SENA, de las universidades, toda esa cantidad. Y aquí, esta es la última parte de la presentación, que esto es muy importante, sobre todo para los que están estudiando la maestría de negocios. Porque aquí lo que estamos hablando es qué tan buenos son los gerentes de cada uno de los países. Miren, el World Management Survey fue un survey que hicieron, o que hacen todos los años, el London School of Economics, Stanford y Harvard. Y es apoyado por el Banco Mundial. Es un estudio que mide a compañías que están entre los 50 y los 5 mil empleados. Y entrevista a 15 mil presidentes o gerentes generales. Y les da unas pautas de entrevista. Y de ahí califican dónde están los mejores gerentes. Y quiénes son los mejores gerentes. Y cómo trabajan los gerentes de esas crisis. Cómo trabajan el tema de los rendimientos y los objetivos de la empresa. Qué tan son superaciones. Cómo gestionan el talento humano. Qué tanta autonomía tienen o dan. Cuál es la estructura jerárquica de la empresa para tomar decisiones, para poderse moldear a los temas del Estado. Muy bien. Vamos a pasar. Va muy ligado o el World Bank se dio cuenta que iba muy ligado a la cantidad de ingenieros que había presentes en el año 1900. En el año 1900 esa es la cantidad de ingenieros que había en Estados Unidos del norte. Entonces, que eran los que luchaban contra la esclavitud y toda cantidad de cosas. El sur, Suecia, Colombia estaba por aquí. Esos fueron los que creaban los ecosistemas por allá en los años 50 y 70. cuando nosotros todavía por acá estábamos pensando cómo, no sé, pavimentar una carretera me imagino o algo así. Las prácticas gerenciales de los ejecutivos son mejores en países más ricos. Para acá hay mayor riqueza del país. Esos son los países mejor calificados en prácticas gerenciales. El que gana es Estados Unidos. En Estados Unidos están los mejores gerentes del planeta. Y están los mejores gerentes por la forma en que manejan sus operaciones. Algo que o un pensamiento que a uno se le viene a la cabeza yo creo que es el nivel de competitividad y de competencia que hay dentro de Estados Unidos. Todo el mundo quiere entrar en Estados Unidos. Todo el mundo quiere vender en Estados Unidos. Todo el mundo quiere que Estados Unidos es una mina de oro. Todo el mundo quiere tener dólares. Ese nivel de competencia que hay hace que todo el mundo esté muy agudo en sus competencias, en sus capacidades para poder gerenciar, para poder liderar. Y aquí no vamos corriendo y nosotros estamos acá. Obviamente los primeros en gerencia son Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Gran Bretaña, Japón, Singapur, España, que van mucho más adelante que nosotros. Esta es la curva de que también quedamos nosotros calificados. Entonces, esta curva azul clarita es la de los países de la OCDE a los que estamos tratando de entrar. Calificamos como un 2,8. Esta otra curva más clarita es la de América Latina y la de otras es India. O sea, nosotros estamos mejor calificados que India, pero estamos casi punto y medio detrás de lo que es la OCDE. Se estima que un punto en esta calificación son 23% de ventas adicionales en las empresas. ¿Sí? Entonces, multipliquemos eso por toda esta cantidad de gerentes que hay y toda esta cantidad de compañías que tenemos. Las prácticas gerenciales tienen que ser mejores en compañías multinacionales que en locales. Compañías o ejecutivos que están sometidos a prácticas de compañías multinacionales tienen que ser mejores gerentes. Listo. Una mejor gerencia impacta mejor a la innovación. Un mejor gerente le saca mejor provecho a la innovación. Claro, porque está viendo más el futuro. va más allá, tiene más claro los focos reales de la compañía. Las compañías que están expuestas a mercados internacionales tienden a tener mejor gestión gerencial. Las que actuamos 100% local y solamente vendemos en Colombia y producimos con Colombia y solamente colombiano no tenemos tan buenas prácticas como aquellas que importamos, exportamos, nos toca aliviar con extranjeros, volver, cumplir normas, normativas, impuestos, un montón de cosas. Entonces, son mejores gerentes los que están expuestos a prácticas internacionales. y hay un indicador que la colaboración entre empresa, Estado y academia es mucho mejor en países más desarrollados que lo que estamos en nosotros, que estamos mucho más atrás. ¿Sí? Pero tenemos, pues, como siempre, pues, como buenos latinos, entonces, cuando nos preguntan de mí, ¿y usted qué tan bueno es? Porque una de las preguntas de los hombres es, ¿y usted qué tan bueno es? México quedó por allá arriba, somos buenísimos, Colombia está por allá arriba, Japón está aquí abajo, Estados Unidos está aquí abajo. Claro, o sea, nosotros tenemos razones para pensar que somos buenos gerentes y que somos buenos administradores, pues, tenemos países complejos, que la seguridad, que la violencia, que las instituciones, que el gobierno no funciona, que los incentivos, un montón de cosas. Pero es que en realidad no somos tan buenos gerentes cuando vamos y nos comparamos a nivel internacional. ¿Sí? y para poder innovar más y poder progresar, pues tenemos que desarrollar mejor nuestra base gerencial. Si de verdad queremos progresar. Porque, según el Consejo Privado de la Competitividad, eso fue un ente que creó URI en el año 2006, para estudiar el tema de competitividad global, los problemas de nosotros están en corrupción, pues que es verdad que hay corrupción, infraestructura, impuestos, Estado, burócrata, inotorante, políticas, todo allá. El tema del talento humano lo tenemos aquí abajo. No, para nosotros en Colombia el talento humano no es problema. No, sí es problema. O sea, no estamos siendo suficientemente globales. Seguimos iniciando a las empresas pues como nos enseñan en universidades buenas, pero, pero, esta universidad es buena, pero, pues no es Harvard. Cuando uno va a comparar el número de estudiantes latinoamericanos o por no decirlo más, mexicanos que están yendo a Harvard, es un octavo el número de estudiantes sudasiáticos que hay en Harvard. Y los sudasiáticos tienen diferencia de religión, idioma, creencias, viajes, y tienen que ir para allá a empeñar todo, no ver a su familia y nosotros estamos al lado. Pero nosotros no aplicamos esa educación para nuestro propio crecimiento. Ellos sí, y por eso es que van progresando. Porque finalmente la innovación, por más que el Estado cree aquí, o los ecosistemas mejor, por más que el Estado cree aquí organismos y los de incentivos y le metan plata, la innovación es un sistema de pool. Es el empresario el que pide. Es el empresario el que pide. Mire, es que no hay una regulación para traer vehículos eléctricos, bonte la regulación para vehículos eléctricos. No, pero el Estado no la va a crear, pues, ¿de dónde la va a crear para qué? Me demoro cinco años procesando una ley, le voy a gastar una ley a quien la voy a usar. O sea, es el empresariado el que pide. Es que necesito nuevas prácticas de política exterior. Es el que la va creando. Es el exportador el que va allá por Colombia y va diciendo es que no puedo exportar porque mire, ta, 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 ta. Ese es el mecanismo empresarial el que va creando las políticas, no al revés. Creo que en esta charla, que siempre es una charla de hora y media, pasa uno rápido, pero yo espero que por lo menos les haya quedado más claro lo que es un ecosistema de innovación, lo que es un tema de ángeles inversionistas, lo que son mentores, el papel que tiene la empresa, el papel que tiene la academia, el papel que tiene el Estado, los distritos de innovación, los consultores, aceleradoras, cómo la transformación digital ayuda a que todo eso funcione y cómo la innovación funcione. ¿Sí? Porque hay una frase que se ha dicho acá. Esto fue Ligal Elrich. Él fue el creador del Yosma Group en Israel. Israel fue muy pobre en muchísimo tiempo. ¿Sí? Se desarrolló únicamente en los últimos 50 años. Él dice, el gobierno no era quien debía resolver el problema. No sabíamos de startups ni de inversión. Nuestro papel fue el de catalizador para ayudar a que naciera una industria de gente que sí sabía, apoyados por fondos extranjeros con experiencia. ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando de mutar en Medellín. O sea, todo el evento de Smart Capital, no sé si vieron por ahí en la prensa que hubo hace tres o cuatro semanas un evento de Smart Capital. Es el segundo que se hace en Colombia, el segundo que se hace en Medellín el año pasado y este. Estaba buscando traer inversionistas extranjeros. Hace tres semanas fue Smart Cities, que también lo que busca es crear ciudades inteligentes y traer inversión extranjera. Entonces, vamos, pues no estamos bien, pero vamos por el camino que es. Ya la idea es que todos ustedes cuando salgan y se vuelvan empresarios o gerentes de empresas o lo que sea que la vida le pone a uno y ya sea uno el que sea con la innovación para adelante. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? No, mira, temas como por ejemplo el unicornio de Rappi. Pues por no decir que obviamente el fundador de Rappi pues está en otro nivel ya. Ese tipo de cosas hace que haya inmediatamente atención de inversionistas. Porque aquí lo que uno necesita tener es inversionistas de ángeles inversionistas, de personas que estén dispuestas a perder toda la plata. No es como cuando uno mete sus ahorros en un banco y bueno, me va a dar el 10, me va a dar el 5, pues yo igual no la pierdo. Esta gente es que está dispuesta a perderla toda. Entonces digamos que eso se ha ido empezando a formar. Toda esta red que veíamos ahí de Endeavor, Polimat, toda esa red de mentores, de rutina, eso empieza a formar empresarios, y les da las gabelas. El tema es que volverse empresario cuando uno ya lleva toda una vida empleado es muy difícil. Sí, porque uno ya está acostumbrado a unos flujos de caja o unas comodidades que tiene el ser empleado. Entonces es como más la nueva generación en las que están montando en este cuento. Entonces, yo creo que hemos recorrido, o sea, vamos por el camino que es. Ahí es que montar más gente en el barco. Gracias. 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 Gracias.